Conocido como el profesor Salomón, es un parapsicólogo que ha tenido la oportunidad de ver ovnis, pronosticar muertes y hasta desastres naturales. Ya casi llega el año nuevo chino, el nuevo año del tigre de agua, algo espectacular que va a vivir en planeta tierra a partir del primero de febrero. Y quiero invitarlos para que hoy aprovechen la promoción de las curas chinas que se hacen de activación para recibir el año nuevo chino. Tiene un templo en el que hacen rituales espirituales al que todos tienen acceso, solo hay que creer en Dios y en Santa Marta. Pero un altar que hubiera sido consagrado a ella, solamente lo tenemos aquí en Bogotá y es de una médica en la carrera 17, 48 y 59. Yo llevo 35 años difundiendo esta devoción a Santa Marta, debido a que mi mamá también era muy de vota de Santa Marta. Lleva casi 40 años ejerciendo esta profesión y dice no ser brujo, es solo una persona que tiene dones extraños, dice ser una persona con un toque mágico de Dios. Si quieres conocer acerca de él, quédate, que en Mundo Phara te lo contamos todo. ¡Suscríbete! Su nombre completo es José Bernardo Cabrera Cabrera, famoso y polémico por ser un parapsicólogo de los pocos que han tenido espacios en la televisión nacional. Su mamá era una enfermera profesional, una mujer rígida, brava, amorosa, pero muy exigente, madre soltera, criticada, señalada, juzgada, humillada y menospreciada por serlo. Pero no le importó, sacó su hijo adelante. Él se enteró que tenía estos dones la vez que se encontró unas cartas de tarot escondidas en una hendija de la pared de su casa. Las sacó, jugó con ellas y hasta para el colegio se las llevó y gritaba a los cuatro vientos que él sabía leer las cartas. Pero era mentira, solo era por molestar, pero algo ocurrió, pues marcó su vida. Luego de una clase se le arrimó la profesora y sacó las cartas y él le dijo que ella tenía un novio y que se iba a morir. Ella se rió y le dijo que no dijera bobadas, pero a los 15 días falleció el novio de la profe. Él empezó a crecer y fue descubriendo que en realidad tenía habilidades para esto, pero su mamá se opuso totalmente y el profesor Salomón, como dice el dicho, armó rancho aparte, arrendó una pieza enseguida de su casa y montó su consultorio. Allí puso una estatua de Santa Marta y le dijo, si usted me ayuda y le puedo comprar una casa a mi mamá, yo me comprometo a traerle muchas personas que se vuelvan devotas a usted. En menos de lo pensado, Santa Marta ya le había dado lo que él había pedido, ya tenía la casa de su mamá y su propio consultorio. Ahí su madre no volvió a interferir en esto. Es un hombre muy católico y creyente en Dios, aunque esto difiere con las creencias que tiene, pues cree en la reencarnación y asegura que en sus vidas pasadas, trabajó en el templo de Salomón. No era el rey Salomón, pero trabajé en ese templo. Y curiosamente muchas de las cosas que están aquí, yo he leído de la construcción del templo de Salomón y tiene mucha semejanza y yo no la había leído, no lo sabía cuando esto lo construí. Y en otra intentó salvar a Juana de Arco cuando iba a ser asesinada y supuestamente él gritaba, ella no es bruja, ella no es bruja, pero no le hicieron caso. Cuando estuve mirando, haciendo esta revolución, quise salvarla, peleé mucho por ella, pero fue imposible. Y yo me acuerdo que yo veía en esa escena la angustia mía por salvarla y decía, ella no es bruja, ella no es bruja, pero nadie me ponía cuidado. Además cree que los extraterrestres existen, pues en una salida de campo él se apartó un poco y vio tres ovnis que se comunicaban con él sin hablar, sino por medio del pensamiento. Él supuestamente les preguntó quiénes son y qué hacen aquí, pero ellos no le respondieron. Siento, porque no le he tenido los contactos, que ellos es como mentalmente que se comunican, pero sí sentía por la mente que les podía decir, les estaba comentando todo, no me contestaron, eso sí no me contestaron. Cuenta que el 12 de enero de 1985 en la madrugada soñó con fuego y con barro y que le manifestó a su madre y tía la mañana siguiente que algo iba a suceder. Al siguiente día, 13 de enero de 1985, fue el desastre de Armero que dejó más de 23 mil muertos y muchos damnificados y heridos. Yo me soñé que había barro, que había un lodo y que había muchas llamas, pero yo no sabía, entonces comenté cuando nos levantamos en el patio que estábamos con mi mamá y mi tía, le dije, uy mire que veo harto barro y ven el sueño que un poco no de candela, eso va a pasar algo. Allí se encontraba una hija de su tía, su esposo y una hija de ellos, ellos estuvieron desaparecidos una semana y durante ese tiempo, su tía llorando le preguntaba si ellos estaban vivos. Según el profesor Salomón, él les dijo, sí, están en una parte alta, no te preocupes, y efectivamente, estaban en una montaña cuando los salvaron. La hija de mi tía, la hija de ella y el esposo, los tres, y mi tía me decía, Salomón, si usted ve, ellos están vivos, le dije, sí, y los van a encontrar en una parte alta. Cuando los rescatan a ellos, escuche muy bien, estaban en una montaña donde ellos habían subido para salvarse en ahí. Él también dice haberse despedido de su madre en sueños antes de su muerte, ellos siempre salían a caminar después de cenar y ese día ella cenó y cayó moribunda. La trasladaron al hospital y él le dijo que si ya era su hora, que lo hiciera, que no se preocupara. Estando en su casa durmiendo, soñó que ella se despedía de él y justo en ese momento estaba muriendo en el hospital. Todo esto, además de saber que J. Mario iba a morir días antes de su fallecimiento, él fue a las instalaciones del canal RCN y quiso pasar a saludar a J. Mario Valencia. Y su mirada era tan diferente que él le dijo a una de sus compañeras, está pidiendo pista. Cuando le dijeron que estaba hospitalizado, enfermo y se lo comunicaron a él, pues Salomón dijo que de esta ya no se salvaba, y así fue. El profesor Salomón también pertenece a una sociedad de adivinos secretos que le dijeron que informara que venían los 5 años más terribles para Colombia. Según él, ellos le dijeron que el COVID venía y lo dijo, y este año 2022 supuestamente es el año del agua. Habrá sequías e inundaciones, habrán supuestos problemas con este elemento. El frasco que representa el agua, que es el elemento que va a regir en el año 2022. Ah, entramos a agua. Es el elemento agua, por lo tanto tenemos que prepararnos, porque van a haber muchas inundaciones, van a haber algunas cositas con el agua. La gente que vive cerca de los ríos, cerca de los mares, deben tener mucho cuidado. ¿Y tú crees en esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós.